Hola androides, hoy tenemos con nosotros una custom ROM, se trata de la CyanogenMod 9.1, 4.0.4 en su versión beta 4 y esta ROM es la CyanogenMod 9 en su versión beta 4 y la traigo hoy a petición de bastantes de vosotros. Me la habéis pedido que la suba, esta es una ROM que la poste horas después de que subiera el video de la beta 3 y pues no realice el video después de que tantos de vosotros me la hayáis pedido y entonces ya me he decidido por realizar el tutorial. Y que menos que mostraros hoy día 8 de mayo y pues bueno, las pocas mejoras que tenemos son el altavoz, sensores reparados, tenemos con que se pueden hacer llamadas y esas cosillas, tenemos llamadas, mensajes, los datos y el error, el bug del 1% de batería. Y se mantienen los bugs de la cámara, los auriculares, el audio del altavoz frontal, la conectividad, la conectividad, la barra de estado y todos los tetherings, así como el wifi, USB y Bluetooth. Pues esta es la ROM CyanogenMod 9, la única ROM Ice Cream Sandwich que hay por el momento para el Samsung Galaxy S version S5830i, S5830M, S5830C y S5839i. Esta custom ROM tan solo sirve para estos modelos y para la descarga de los archivos correspondientes accederéis al enlace que tendréis en la descripción del video en el que os redireccionará a mi post de mi página web. Así que en él tenéis tantos los pasos de instalación como los links más abajo del post. Nos encontramos con que deberemos tener descargado el Cloudware Mod, entonces daremos clic encima, esperamos los 5 segundos de publicidad y le tendremos que dar a saltar publicidad y automáticamente nos redirecciona a file drive, le damos en continue to file, download file y automáticamente se descarga el archivo. En el caso del archivo de la custom ROM tenemos que nos redirecciona a adf.ly, le damos a saltar publicidad y nos manda a media file, este es el servidor que ha elegido vio el TV3 para subir el archivo correspondiente con esta custom ROM, entonces le damos en download y automáticamente se descarga el archivo. En caso del X4 formater más de lo mismo y del kernel 117 exactamente igual. Al fin nos quedarán 4 archivos tales como estos, los cuales les tendremos que pasar a la raíz de nuestra tarjeta SD que tengamos en uso en nuestro dispositivo, la tarjeta microSD, entonces tendremos que pasarlos a la raíz, no lo metáis en ninguna carpeta ya que si no será un poquito más lioso y será un poquito más complicado a la hora de manejarnos y movernos por el recovery. Y pues una vez lo tengáis aquí, lo que vamos a hacer va a ser irnos al dispositivo para comenzar el tutorial de instalación de la custom ROM CyanogenMod 9 en su versión Beta 4. Aclarar que esta custom ROM sirve tan solo para los modelos mencionados anteriormente que son el S5839I, S5830I, S5830M y S5830C. Así que ahora sí que sí, dicho esto, vamos a comenzar la instalación. Hola androides, como veis, me encuentro en el sistema operativo de fábrica en el cual os deberéis encontrar vosotros para la correcta instalación de la ROM que vamos a instalar a continuación y pues tendréis en el post de mi página web el vídeo directo de cómo instalar la stock ROM, el sistema operativo de fábrica y así no tener ningún problema a la hora de instalar la custom ROM CyanogenMod. Así que ahora vamos a acceder al modo recovery apagando, apagamos el dispositivo y lo vamos a acceder al menú recovery pulsando volumen más, botón de home y botón de power. Así que vamos a esperar y ahora tocamos los tres botones consecutivamente. Y cuando nos salga esto de Samsung Galaxy A y soltamos botón de power, seguimos manteniendo los otros dos y ahora soltamos home y botón de volumen más. Bajamos con volumen menos hasta upload date from SD card y seleccionamos con botón de home. Bajamos con volumen menos hasta cloudwork 5830.zip y seleccionamos. Ahora como veis se nos inicia el nuevo recovery el cual nos tendremos que ir de nuevo. Sería la misma navegación con las teclas de volumen, install zip from SD, seleccionamos, choose zip from SD card, seleccionamos, vamos a subir y lo que tenemos que hacer es vamos a ir a la última opción y vamos a ir a la última opción que sería advanced, seleccionamos y le damos en reboot recovery de nuevo. Así que seleccionamos home y esperamos a que se nos reinicie de nuevo en el menú recovery. En este caso el recovery nos habrá cambiado al específico para el kernel nuevo que acabamos de instalar y ahora lo veremos. Se trata de un cloudwork recovery en su versión 5.0.2.8. Una vez nos encontramos en este nuevo recovery nos bajamos hasta wipe data factory reset, seleccionamos, just delete all user data, seleccionamos, bajamos hasta wipe cache partition y ahora just wipe cache. Y ahora nos vamos a advanced, wipe dalvik cache, seleccionamos, bajamos hasta yes, wipe dalvik cache y listo. Una vez hechos estos pasos nos vamos a ir atrás, nos vamos a ir al apartado mounts and storage, seleccionamos y nos vamos a asegurar de que el apartado un mount system quede tal cual esté aquí, es decir, tiene que quedar en un mount espacio barra system. En caso de que estéis en mount espacio barra system automáticamente si clicáis encima se os va a cambiar. Por lo tanto a mi como veis se me ha cambiado de un mount a mount pero al fin y al cabo se nos tiene que quedar en un mount espacio barra system para que la instalación se realice correctamente. Así que nos vamos atrás con la tecla capacitiva, nos vamos a install zip from SD card, seleccionamos, choose zip from SD card y ahora subimos y vamos a flashear el archivo de la ROM que sería cm9 copper beta 04. Seleccionamos, yes install cm9, seleccionamos y ahora vamos a esperar a que la ROM se instale por completo para continuar con el primer inicio de esta gran custom ROM. Música Música Vale como veis se acaba de terminar, así que nos vamos atrás y le vamos a dar en reboot system 9. Ahora se nos reiniciará la ROM que será su primer inicio después del flasheo y como no nos va a tardar un poquito más de lo normal. Así que vamos a esperar con paciencia y volveremos después de que se inicie por completo. Música 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 Vale Androides, como vemos ya se acaba de iniciar y pues poco podemos hacer en esta custom ROM debido a que aún contiene bastantes bugs y ni siquiera se pueden instalar las Google Apps. Así que poco que mostraros tenemos aquí, voy a mostraros la cámara como veis, como vais a ver a continuación no funciona. Ahí lo tenéis, como veis nos da forzar cierre y nos dice que no se puede acceder a la cámara y pues poco que mostraros como ya os digo. Tenemos muy pocas opciones actualmente que funcionan en esta custom ROM. Una cosa a destacar es que como veis ya no nos sale el bug del 1% de batería que sí que nos salía en la versión beta 3. Y poco más, lo que sí que vamos a hacer va a ser esperar a que se saquen nuevas versiones de esta custom ROM hasta llegar a la estable. Muchos de vosotros me preguntáis sobre cuándo va a salir, pues no tengo ni idea, esto es cosa de BLTV3, no es cosa mía, es cosa de él y de sus desarrolladores y como ya os digo, yo cuando él publica la ROM en su blog es cuando yo me propongo realizar el vídeo para todos vosotros y que la podáis instalar sin ningún problema. Así que poco más que deciros, espero que os haya gustado, si es así no dudéis en darle un buen like a este vídeo, podéis suscribiros al canal si no lo estáis, agregar el vídeo a favoritos y si tienes Twitter puedes seguirnos en Twitter, arrobaAndroidHD y te puedes descargarte totalmente gratis la aplicación del Play Store, puedes pasarte por la página web del canal www.tutorialesandroidhd.com y también puedes seguirnos en Instagram, también se llama Tutoriales Android HD. Una vez dicho esto, me despido, hasta la próxima androides. Si te ha gustado este vídeo puedes ayudarme dando un me gusta en la parte de abajo de este vídeo, suscribiéndote si no lo estás, agregando el vídeo a favoritos y si tan solo quieres seguir entreteniéndote con alguno de mis otros vídeos relacionados con el mundo Android, desarrollo para el S5830i, Nexus 4, Nexus 5 y también desarrollo para dispositivos móviles en general, puedes hacer clic en uno de estos dos enlaces.